Mande comprar con mi novia al Marquetuno Porque ahí venden carne miñón como ninguno Porque ahí venden carne miñón como ninguno Mande traer el filete favorito Porque es lo del ternero lo bueno y más tiernito Mi amor busqué, ternita no encontré Solo de viejo güey ranchera te compré Solo de viejo güey ranchera te compré Mi amor busqué, ternita no encontré Solo de viejo güey ranchera te compré Solo de viejo güey ranchera te compré ¡Te lazo mi amor! ¡Te lazo mi amor! Mi amor busqué, tiernita no encontré Solo de viejo güey ranchera te compré Solo de viejo güey ranchera te compré Te lazo mi amor No, no, no 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 Te lazo mi amor